A mi Tantamirano, esposa de Juan Antonio Gianelli Company, profesor, la tenía desaparecida. Hoy día, aparte de recordarlo, seguimos en la búsqueda y tenemos una nueva modalidad de lucha y de denuncia. Es perdurar la memoria histórica a través del bordado de sus nombres, de hijas, esposas, madres, esposos que anduvieron en la búsqueda. Vamos a cumplir 50 años de esta tragedia. Un abrazo para todos los familiares que se encuentran lejos.